Ahí mi carnal con un motor, sacando el mero tercer motor, aquí escalabrando, esta magia, ya está prendiendo el camarada, poco a poco está prendiendo, vamos a usar esto aquí, está quebrando, otro automóvil más, está quebrando, ahí suena el golpe de automóvil, está corrando el carrito, vamos carrito, cuídense bendiciones, me gusta el video, me gusta darle like, suscríbanse, bendiciones, les mandaremos otro cada día.